Nos vamos para Tequisquiapan Y aquella forcita me trae recuerdos Una camioneta de esas tuve mi papá Modelo 86 Hasta Tequisquiapan, ¿a dónde vamos? Primo ¿Cuál es la ruta? Esa, ¿no? ¿Eh? Tequis, a Tequis, a Frechenep ¿Qué es eso? El de los rinos Tequisquiapan, Frechenep Me trae recuerdos de esa forcita Así, igualita Modelo 86 con su rubar Igualita, ¿verdad? Sí Son calcomanías Que traigo ahí Calcomanías de Rancho Landén ¿Sí? ¿Qué traemos? Vamos con Tito ¿Eh? ¿Te voy a hacer una de esas? Sí, pues Lo más que tú me autorices Pues es tu camioneta Es como si fuera tuya Lo vamos a autorizar Vamos a probar aquí en Tequisquiapan Un pastelito Como para la dieta Empanadas de arroz Empanadas de arroz Con nueces Empanadas de crema ¿Esos qué son? ¿Quesitos? ¿Qué van a tomar? Yoguro ¿Cuántos años tiene? ¿Qué has pasado aquí A comer estas empanaditas? No, ya tienen Listo No sé cuánto años Tienes tu negocio Cuarenta Cuarenta años ¿Cómo se llama el negocio? El Palomar El Palomar Ahorita nos vamos Ya, ahora se ha probado Las has llevado Allá a tu casa Y estos son los quesitos De una vez Prueba aquí uno Para ver cómo te lo comes Si, si no Si no van a ir cargando Muchas gracias Gracias Aquí está el negocio Del Palomar Aquí En Tequisquiapan Enfrente de Zapatería La Barata Nos vamos a un recorrido Aquí Con los buenos amigos Me llevo la evidencia Por cualquier cosa Va a ser mi nuevo guardaespaldas Viejo Va a ser mi nuevo guardaespaldas Mira, agárralo Ya, agárralo Mi nuevo guardaespaldas No, pero dale duro Despacito Cómele la cañita No, no, no Se ve que seguido le pega Ah, huevo Va a ser mi nuevo guardaespaldas Esa hay un cañazo Hola patrón Ya nos vemos Ya nos vemos Disfruta usted su cañita Tómales un trago Para que se quede aquí grabado Pero no No, no No eres Si a ti Somos Somos policías Pero ahorita Andamos este De vacaciones Nosotros venimos de Guerrero Ahorita venimos aquí Nomás de paseo Era amigo De Guerrero De Michoacán Y de lo que sea Aquí Este Aquí se sienta A huevo Es Aquí ven Chicos Madrid Píncipe Policía Estamos ¿Cómo seamos Usted? Francisco González González Ajijo de las De los meros meros No, hijo de eso Vuelve a sacar la Alarma Y espera 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 Aquí vamos a pasear En su Ajijo de las Digo Aquí vamos a pasear En su rancho Pueblo Ahí nos vemos Sí Ahí estamos Estamos en Tequisquiapan Querétaro Chipsiapan 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 La ciudad de México Estamos en el centro de Tequisquiapan, aquí en la catedral y el parquecito. Estamos aquí en Tequisquiapan, pueblo mágico. Aquí vamos a ver la catedral, vamos a grabar nada más de afuera por respeto a todo y pues primero que nada pues dar gracias a Dios también porque estamos aquí en San Juan del Río y después a Tequisquiapan. La Virgen de la Asunción. La Virgen de la Asunción. Y pues saben que siempre se respeta la religión de cada persona y nosotros pues somos católicos y venimos a dar gracias siempre que vamos a algún pueblo. Pues primero llegamos a la iglesia y después nos vamos a otros lugares. Vamos a comprar aquí unos recuerdos para la patrona y algo para regalar por allá que venimos acá. De Tequisquiapan. Toma. A ver dame dos pirinolas. Sí, por favor, dame un valero. ¿Cómo le llamas a todos estos? Valero. Valero. Igual. Y un trompo pequeño. Medianón. ¿Muestra? Sí. ¿Puesta? Sí. Es una bolita por persona, un litro, cifra, y está frío. Aquí hay como una bolita donde te da el palco. ¿Esto para qué son? Para cinco personas. Y así. Y así normalmente se repite. ¿Entiendes? Digo, ¿esto para qué sirve? ¿Esto es para masaje en la espalda, en las piernas, en las piernas, en las piernas? Ah, ok. Este, ¿no tienes algo así como para hacer chocolate o champurrado? No sé cómo le... Ah, ese, exactamente. Lo tengo aquí o lo tengo aquí. Dame, dame este. Ah, perdón. Sí. ¿Y el palero cuál sería? Palero... Este. ¿Este? Este, valero, vamos a ver. ¿Y los peinones? ¿Estos para qué sirven? Estos son para moler especies secas. El ajo, gallo bueno, pastillas, etcétera. ¿Y esto? Para la miel. ¿Para la miel? Tengo azules, tengo madrame. ¿Para la miel esto qué haces? Para el servimiento. Para el frasco de miel, lo meten en las sopas, ¿no? Para el charro de cupcakes, o... Ah, para el servimiento. Ah, para endulzar. Ajá. Ok. Ah, pues nada más eso, amigo. ¿Las perinolas las va a querer todavía? ¿Dos? ¿Dos perinolas? Las que se, son unas diferentes, sí. Así es. ¿Y? Sí. Oye, ¿qué manda la puto? Me manda, me paso el reto. venimos de paso yo creo que lo más bonito aquí sería hacer los tours ir a los recorridos ir a los la peña de Bernal a los globos y demás vamos a ir nosotros pero en un recorrido siempre hay que agarrar un guía porque él es el que sabe y conoce todos los lugares va a ser solo de queso que sería aparte es que viene mezclado y la crema son fresas con crema una bolita y una bolita una bolita de queso y una bolita de fresas y eso con crema ¿de qué otro sabor se haría? uno de guanábana con queso guanábana con queso bueno, 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 bueno a mí me das uno de mamá y con... ¿qué es zarzamora? aquí es fresas con crema aquí es fresas con crema y esta es la casera de queso con salsamora con queso con queso a ver, sí dame el mamey ¿cuánto vale cada uno? ¿cuarenta? 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 me voy a durar los cuatro o seis nos vamos de Tequisquiapan para Fresenep un lugar donde hay vinos de mesa vamos a la ruta del vino vamos a la ruta del vino ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Déjame... ¿Eh? ¡Tiene una macheta ahí dorada! ¡Ay, hijo de mato! ¡Tiene una cosa cabrona! ¡Ya está funcionando! ¿Dónde sí? ¿Dónde sí? ¿Dónde sí? ¿Dónde sí? ¿Dónde sí? ¿Dónde sí? ¿Dónde sí?